Una reforma en realidad porque no hay trabajo. Entonces la postura de los empresarios y del gobierno es ahorrar un montón de plata en educación porque un montón de estudiantes van a egresar y no van a encontrar puestos de trabajo. Por lo tanto hay que invertir menos en educación porque total el egresado que hoy va a ir a trabajar es muy poquito. De esto se trata de un recorte, de recorte de contenidos, de recorte de profesores, de recorte de maestros, de recorte de gabinetes, de recorte de bibliotecas, porque la escuela va a ser el lugar donde a través de docentes que no van a enseñar sino que van a ser facilitadores, que no van a dar clases sino que van a orientar al estudiante en ciertas habilidades, van a estar siempre abiertas para que el patrón o la empresa que necesita una modernización del trabajador que ya tiene en la fábrica tenga la escuela pública para hacer lo que él antes hacía dando cursos de formación en su propia empresa o permitiendo que el trabajador fuera a hacer cursos manteniéndole el sueldo. Acá va a estar la escuela adaptada a esto. Por lo tanto es importante señalar que un punto de nuestra campaña es conquistar votos del Frente de Izquierda para que entre Pitrola como senador, Delcaño como diputado y principalmente Romina del Plac, que es la dirigente del Suteba La Matanza, un Suteba multitudinario, luchador, ¿no es cierto?, que conoce como nadie la realidad educativa y la miseria que viven los chicos justamente producto de la desocupación, que saben lo que significa educar y darle elementos de conocimiento a chicos que vienen completamente desposeídos. Romina del Plac es la que puede llegar a entrar como diputada y combinar la lucha de los estudiantes, la lucha de los docentes por una educación que realmente permita una formación integral, completa en arte, deporte, conocimientos, con todos los conocimientos que tiene la humanidad, un reordenamiento de la educación en el sentido de que tiene que ser una educación nacional. Estamos en un país donde hay 13 sistemas diferentes de educación. Si uno está en una provincia no le sirve lo que si va a otra provincia. Tenemos que nacionalizar la educación para que se eduque de conjunto con los saberes de la humanidad a todos los chicos y los chicos una vez educados puedan elegir qué hacen de su vida. Esto tiene que estar ligado también a un plan de reordenamiento nacional del proceso de la industrialización. Estamos en un país productor de materia prima donde la inmensa mayoría de lo que se produce en el campo o en hidrocarburos o en minerales se exporta en bruto y no se industrializa en el país. El Frente Izquierda plantea que el problema del trabajo se resuelve instalando fábricas que procesen todo lo que se produce y que abarate los costos de los alimentos, por ejemplo, al acceso de toda la población. Fíjense, con esto las inundaciones. Los productores agrarios, todos están protestando, pero son ellos mismos los responsables en parte de las inundaciones por el tipo de producción agraria que se hace de lavado de suelos. Son ellos también los responsables de la inundación cuando hacen canales clandestinos en un montón de lugares para sacar el agua de sus campos.